Vamos a explicar qué hay que hacer cuando pegamos un salto de un avión, salto en paracaídas. Bueno, lo más importante es llevar un paracaídas puesto, como este de aquí. Segunda cosa más importante, tener un casco. Y la tercera es llevar un buen monitor al lado que nos pueda abrir en caso de que no abramos nosotros. Bueno, este es un paracaídas normal y corriente. Por otro lado, la apertura se haría desde aquí, nos echaríamos la mano a la espalda, tiraríamos de este pilotito y se abre un globito, que este globito a su vez abre esta anillita. Y esta anilla es lo que desencadena la apertura del paracaídas por dentro. En caso de que este paracaídas falle, que no debería, tenemos aquí dos anillas. Esta es la primera, en caso de que falle, tendríamos que tirar de esta. Y este aparatito amarillo que vemos aquí, es lo único que nos sucede a las paracaídas. Entonces, en el momento que soltamos este cable, la vela principal sale volando. Y tendríamos que tirar de esta, segunda anilla, que lo que haría sería abrir el reserva que está aquí arriba. Principal, reserva. Un accesorio importante en este mundo, en el mundo del paracaídismo, ya que es el que te indica cuándo tienes que abrir. Yo en mi caso llevo dos, este es uno digital, que te marca tanto la velocidad de caída, como el tiempo de caída, la velocidad de apertura, todo. Te lo marca todo más o menos. Y puedes saltar hasta 6.000 metros de altura con este altímetro. Y este es un altímetro ya audible, que es el que te avisan sin necesidad de mirar el digital, pero bueno, aún así tenemos que seguir mirando. Y este lo llevas aquí dentro y te pita. Te pita en el momento que, cuándo vas a llegar a la altura de apertura, cuándo tienes que abrir. Y si no has abierto, te sigue pitando. Y bueno, este es el casco. Bastante pesado. Sistema de liberación del casco, por si te queda alguna cuerda enganchada en el casco, tiras de aquí y automáticamente se libera. Igual que el paracaídas, tiene una banda amarilla, que es la que te sujeta el casco en la cabeza. Llevo dos cámaras, una de vídeo y otra de fotos. La cámara de fotos no tiene ningún sistema automático. Llevo esto en la boca y al pincharlo, pues sacas las fotos. Y en la cámara de vídeo, pues llevo aquí un botoncito, que cuando le das, pues gradas. En el momento del salto tenemos ropa especial. Es una ropa que no transpira mucho. Esto es un traje para vuelo relativo o en caja, que lleva unos booties, bastante grandes por cierto, que te permiten moverte a unas velocidades bastante rápidas y con bastante precisión. Aquí tenemos unos grips para agarrarnos entre nosotros, cuando estamos haciendo la caída, de las piernas como en los brazos. Y bueno, ese sería el traje de relativo, que sería para saltar en esta posición. Luego está el salto de cámara. Esas son pequeñas, que tienen unos aletines en los lados. Los sobaquillos para poder subir y bajar. Bueno, bajar más rápido, más despacio, en función de la caída del que vaya de enfrente. Y estos pantalones, teóricamente son pantalones de free fly, que es ya una modalidad un poco más divertida. Por decirlo, la forma es ir de pies, cabeza abajo, todas las posiciones que te puedas imaginar. Vamos, se llama free fly por algo. Yo os recomiendo que saltéis siempre en un centro de escuela, que hay varios en España. Respetar las normas de seguridad, que las han puesto por algo. Y bueno, y poco más, con que respetemos las normas ya, que es disfrutar de lo demás. No hace falta ser un as para hacer esto.